Ayer fui de compra con toda la manada pa'l mall y descabronamos la Burberry Estoy haciendo ticket bajo perfil como lo hacían, no hacían la movie de Belly Siento por dentro una voz que me dice, hay mucho envidioso, tienes que andar ready Yo soy lo mío, peso por peso, y ellos no me ven porque me muevo heavy Ayer fui de compra con toda la manada pa'l mall y descabronamos la Burberry Estoy haciendo ticket bajo perfil como lo hacían, no hacían la movie de Belly Siento por dentro una voz que me dice, hay mucho envidioso, tienes que andar ready Yo soy lo mío, peso por peso, y ellos no me ven porque me muevo heavy Compararse conmigo eso sería injusto Tú no oyes la calidad de mi producto A la que está contigo yo sé que le gusto Cada vez que piensan que hacemos lo mismo Yo lo tomo como si fuera un insulto Tú los ves de calle roncando mucho Y eso se les bala que pasan un susto Ellos quieren cacharme el flow Pero lo mal quitado nunca luce Mencionando pistola en canciones Si la sacan mejor que la uses